aquí en este hermoso y bello paisaje sacando estacas todavía en este surco feo bloque está escaloneado ahí está el tractor acá estamos abajo acá está otro y para allá para abajo hace escalera donde allá abajo están los carros hay que tener mucha precaución aquí a la calle del surco porque está de tanto que ha llovido todavía va marcando el tractor un lado más hondo donde está escurriendo el agua por eso lo agarré a contra el surco y miren este bonito bello paisaje donde la lluvia se acerca allá al fondo allá viene el agua vamos a trabajar hasta donde nos deje un fuerte abrazo y un saludo para esa familia que lamentablemente perdieron la vida el jueves pasado en modesto california donde ocho personas iban rumbo a su trabajo al fil y una camioneta a silberado los impactó y fallecieron fallecieron siete donde iba la camioneta y el chofer de la silberado también desgraciadamente falleció y solo uno está entre la vida y la muerte así que oremos por él para que Dios lo sane y vuelva así que un fuerte abrazo a esa familia de compañeros del fil que Dios los tenga en su santa gloria que Dios los bendiga y pues la vida sigue amigos hay que tenerle respeto como siempre lo he dicho a la carretera al volante bueno un saludo para todos que Dios me los bendiga hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto